Bienvenidos a Hostelco 2016. SAMIC acude fiel a esta cita tan importante dentro del sector a nivel nacional e internacional. Hoy, junto a nuestras novedades, presentamos el resultado del esfuerzo individual y colectivo de las personas que formamos SAMIC y que trabajamos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros distribuidores y usuarios. Con el mismo espíritu e intensidad como hace más de 50 años. La gente está preguntando mucho por todo el tema de la cocción al buit. Se están dando cuenta que es un tipo de cocción, un tipo de proceso que está haciendo estalvi. Y entonces nosotros, en tener novedades sobre estas máquinas, podemos hablar con el nuestro cuiner, con el Enrique, y aprender más sobre este tipo de cocción, que estamos seguros que será el futuro en el mundo culinario. Desde las envasadoras, pasando por todo el tema de cocción, sus vid, smart vid, la gama completa, desde el 4, 6, 8+, y sobre todo mucho, mucho, mucho el tema de las nuevas envasadoras. Están teniendo bastante aceptación. Hemos dividido el stand en tres zonas. Una de las zonas es precisamente la que tengo atrás, que es la zona smart vid, donde hemos hablado y conceptualizado la tendencia de lo que es el vacío y la baja temperatura. Por otra zona donde hemos dado de comer a la familia de Samic, que hemos dado alrededor de eso, lo que comentaba, 200, 220 comidas. Y otra zona que es de preparación, donde se ha encargado un cocinero de estar haciendo demostraciones, pues desde cómo pican nuestras máquinas, hasta cómo poder limpiar una rejilla con muchísima facilidad. En Samic, siempre nos enfocamos en la fundación fuerte. Durante muchos años de la fundación que hemos construido, siempre creemos en la innovación. La consistencia es una cosa que Samic ha provecho. Veamos nuestra nueva ruta de productos de Subic y las máquinas de vacío. Estas son mejoras de tecnología durante los años. Hemos trabajado muy duro para lograr esto y queremos ampliar esto en todo el mundo. Una vez estamos presentes en la feira de Hostelco en Barcelona, donde tenemos nuestros productos dispuestos con gran procura, con visitas muy agradables de mucha gente de todos los lados del mundo, incluidos los portugueses, que es, digamos, quien yo represento aquí en este evento. Agradecer a los distribuidores y clientes finales que han venido desde Canarias. Sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer los canarios para llegar aquí en cuanto al tiempo, los gastos y demás. Desde ya, agradecer la confianza de nuestros clientes y mantener el compromiso de seguir siendo, igual que ayer, hoy y mañana, la elección acertada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!